Vamos al Brasil-Uruguay, que está todo el mundo esperando por ello. Dejamos la Viagra a un lado. Brasil-Uruguay, el gran partido desde jueves por todo, pero bueno, es que además es que Uruguay se la juega. Es decir, Uruguay viene muy, muy perjudicado del partido contra Argentina, por mucho que tuvo un buen inicio, como decía Quique, pero no lo aprovechó. No está Araujo. Vamos a ver cómo diseña la defensa Tabárez. Es una de las principales críticas que está diciendo Tabárez, el tema de que juegue Godín por decreto ley. La otra duda está arriba. Vienen jugando Brian Rodríguez y Luis Suárez de titulares en los dos primeros. Yo soy de la opinión, y creo que mucha gente nos ve aquí también, de que Darwin-Núñez tiene cosas para aportar, sobre todo por el momento de forma en el que está ahora mismo, también Cavani. Pero claro, enfrente está Brasil. Esto es lo de la manda. Si te tapas mucho por arriba, quizás te desguardas un poquito por atrás. Y luego, pues Brasil, yo creo que es anecdótico el hecho de que venga de empatar. Es un cambio de ritmo, pero bueno, es anecdótico. Y hombre, mañana Brasil lo que tiene más en juego es el honor, ¿no? De coger a un clasicazo como Uruguay y darle una buena manotada que le puede dejar tocado, ¿no? Pero vamos, el partido es tremendo. ¿Cuántas opciones le dais a Uruguay vosotros mañana? Mora, yo voy a tardar. O sea, que empieza tú. No, no, dale tú, dale. Yo tengo todo el tiempo, no te preocupes. Una cosa, una cosa. Está también Figueredo, ¿eh? Lo digo... Dale, dale. Escuchemos a Figueredo. No, no, no. Digo, porque Kike no hable diez minutos. No, es que Figueredo quiere hablar del arbitraje de la Nations League, con lo cual vamos a estar media hora más antes de que hable Figueredo. Bueno, yo creo que viendo los últimos partidos de los dos, porque es verdad que como el estado de forma actual es muy relevante para hablar de un partido de duro directo, ¿no? Pensar en los últimos dos partidos de Uruguay. La primera parte somete de una forma apabullante a Colombia y durante la primera parte contra Argentina en Buenos Aires... ¿Era en Buenos Aires o en Uruguay? ¿Dónde jugaban? En Buenos Aires, ¿no? Sí, en Buenos Aires. Le pega un meneo a Argentina. O sea, el arquero argentino es el héroe, es la figura del partido. Le saca dos a Luis Suárez impresionantes y una tercera... O sea, tiene tres de gol, pero de estas que el 90% de las veces es gol. O sea, estaba jugando mucho mejor Uruguay a lo que quería jugar, que era, te dejo la pelota a Argentina... Es lo mismo que le pasó con Colombia. Lo mismo. No, pero es que he empezado diciendo lo de Colombia. Es decir, la primera parte con Colombia, los primeros 30 minutos con Argentina fueron impresionantes de Uruguay. Impresionantes. A mí, sinceramente, lo del día de Colombia me dejó atónito. O sea, el barrido impresionante, pero es que luego fue Argentina e hizo lo mismo. Claro, esos partidos cambian mucho. Si el arquero no es figura, Luis Suárez mete las dos que tuvo, que normalmente las mete, ¿no? Y el partido habría sido muy diferente. Atendiendo a esa Uruguay, ahora vamos al que tiene enfrente. Brasil viene de empatar con Colombia y sin... Quitas a Neymar, nada de nada hasta que salió Rafinha. Para mí Rafinha es el mejor del partido. Hubo 20 minutos muy buenos de Neymar entre líneas en la primera parte y los últimos 20 de Rafinha en los que ya no estaba Neymar. Es decir, tú ahora mismo le quitas a Neymar a Brasil y Brasil no es nada. No te da sensación de nada peligroso. Espera, espera, espera. Estás como Jair, estás columpiándote, estás aquí arriba. No, no, te estoy diciendo que... ¿Cómo puedes decir que Brasil sin Neymar no tienen nada? Te voy a decir que viene, uno, de empatar en Colombia. Dos, de ganar en Venezuela en un partido que todos los que hemos visto sabemos quién lo mereció ganar. Era Venezuela y hasta el minuto 80 iba ganando Venezuela y merecía ganar Venezuela. Hay un factor diferencial entre eso que tú estás diciendo y el partido de mañana. No, no, pero es que no he terminado. No, 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 es que no he terminado. Yo me cuento porque me da la gana. Brasil, con todo efecto para Colombia, lo tiene hecho y evidentemente lo va a competir, pero no es lo mismo. Contra Venezuela exactamente igual, pero mañana es distinto. Mañana, aunque Brasil tampoco tenga la necesidad de ganar a nivel clasificatorio... Pero yo no he terminado aún. Tiene frente a Uruguay y esos partidos son otra cosa. Es un superclásico como si juegan contra Argentina, igual. Termino, termino. El partido anterior fue el famoso no partido contra Argentina, con lo cual no puedes valorarlo. Y la anterior visita de Brasil fue a Chile. Yo no sé si recordáis el partido de Chile. Sin los ingleses. Que le pegó un meneo, le pegó un meneo Chile a Brasil espectacular. Sin los ingleses. Claro, si no metes goles... De los últimos cuatro partidos de Brasil, en tres ha sido bastante peor que el rival haya sacado los partidos adelante o no. Claro, si a eso le pones encima de la mesa que el de enfrente no va a ser Venezuela, va a ser Uruguay. Una Uruguay que viene con el agua al cuello, que se lo juega todo, contra una Brasil que no se juega nada. Porque eso también suma a la hora de meter la pierna. Si te estás jugando en la clasificación vas a todo y si no, dices que no me lesione nadie, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente lo digo, que con todos estos condicionantes que yo he explicado, Uruguay tiene muchas posibilidades de sacar algo positivo. No voy a hablar de resultados porque el fútbol es como es, ¿no? De sacar algo positivo, de verdad, de Brasil, por mucho que parezca que el Superclásico, que Brasil, que Juana en casa... Contrasta mucho tu optimismo con lo que leo generalmente aquí en el chat, que la gente está casi casi haciéndose a la idea de que mañana le va a caer una buena goleada. Yo no creo que vaya a ser una goleada, pero sí creo que Uruguay tiene que cambiar muchas cosas para sacar puntos en Brasil. Además, juegan en un estadio, si tú lo conoces, en la Amazonia, ¿no? Sí, sí, en la Amazonía. Juegan en la jungla, vamos. Así es. En la selva. Eso también, eso es humedad y también hay algo de calor allí. Pero es que estáis viviendo demasiado del resultado. Quiero decir, ¿alguien se puede quejar de los primeros 30 minutos de partido del Uruguay-Colombia o de la Argentina-Uruguay? ¿Pero qué es lo mismo de siempre? Pero si no se vive del resultado, es vivir de lo que hemos visto. Uruguay domina los partidos y no hace goles. Entonces, mañana, si lo hacen, pues será diferente. Pero si tienen el problema de siempre, que es que no hacen goles, pues van a tener el mismo problema. Pero para mí el problema de los equipos de fútbol es no llegar a la montaña-Uruguay. Por favor. Y Uruguay llega. Yo lo único que quiero decir es que de chiquito que estoy viendo eliminatorias mundialistas de Brasil, Brasil, jugando bien, regular o mal, ha ido a todos los mundiales. A todos. Y a todos los rivales, en la medida de lo posible, les ha ganado. Es decir, esta es una situación incontestable. Es un equipo pentacampeón del mundo. A mí no me sorprende nada que a veces juega bien, que a veces juega. Con todo y eso le alcanza y gana y supera al rival. Sí, por ahí tiene uno que otro resbalón. Por ahí tiene una situación que no funciona. Pero Brasil nos ha acostumbrado. Incluso acaba de poner finalistas en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Es una tierra donde el fútbol florece silvestre. El talento florece silvestre. Entonces, mire, tiene a Ederson, a Emerson, a Verísimo, a Tiago Silva, Alessandro, Fabiño, Fred Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesús, Neymar. Ese es un equipo competitivo para un conjunto uruguayo. Claro que se la juega con toda. Pero Brasil no tendrá la culpa si por ahí Uruguay no tiene la certeza para tener eficacia. Hay un nombre que no está y que justifica mucho lo que antes decía Quique, que es un tal Casemiro. Lo que va a tener en Madrid, en Brasil, es fundamental también. Por eso le dominan más. Y Richarlison arriba con Neymar es muy importante para romper a las defensas rivales y tampoco está. Pero mira que ese Fabiño ha hecho un trabajo estupendo reemplazando a Casemiro. Que esa es una situación que quedaba muchísimo en duda en Brasil cuando Casemiro no jugaba. Entonces Fabiño, que fue un lateral en Mónaco, cuando llegó al Mónaco era lateral por derecha. Lo comenzaron a reutilizar. Como volante de primera línea en Liverpool, pues dijo Tite, lo voy a emplear de esa misma manera. A ver qué pasa. Y bueno, ha resultado, obviamente no es Casemiro porque nadie es igual a nadie. Pero yo lo que quiero decir aquí sencillamente es lo siguiente. Que el favorito es Brasil, sí. Pero que Uruguay tiene adelante dos jugadores importantísimos. El uno tiene 64 goles, el otro tiene 53. Suárez, Cavani, eso también lo tiene claro el señor Tite. Pero esta Brasil no se ha acostumbrado, de verdad, jugando bien, regular o mal, de que sigue adelante por encima de muchos de los rivales. Pero creo que esta Uruguay es muy complicada. Mañana, sinceramente, creo que yo le doy muchas más opciones a Uruguay. Probablemente que ninguno de nosotros en el club y quizás también aquellos que nos están viendo. Porque lo obvio es pensar que Brasil en casa ganará. Pero también era obvio pensar que Brasil ganaría la Copa América en casa en el último partido de Argentina y la perdió. El fútbol, afortunadamente, te deja la opción siempre a que no pase lo que parece que va a ocurrir. Y yo viendo a Brasil, que claramente ha levantado el pie porque ya está clasificada. Por supuesto, además. Viendo cómo salen los partidos, sinceramente, creo que mañana vamos a ver un partido muy diferente al que vosotros esperáis. Yo lo creo sinceramente. Claro, luego, esto es como todo al final. Si la de Suárez entra en el primer minuto de partido. Claro, el fútbol cambia en un momento. Se pone por delante Brasil con una genera de Neymar y todo cambia. Pero viendo las dinámicas de los dos, yo de verdad creo que mañana, aparte de que es un partido impresionante, pase lo que pase y cualquier año de nuestras vidas, es que yo mañana creo que Uruguay va a dar un paso hacia adelante. Vamos a ver si le alcanza. Que probablemente nadie espera. Foto bonita esta, por cierto. Hoy era el día de las crianzas, que son los niños en Brasil. Y se han fotografiado ahí con los niños de esa ciudad de Manaus. Ah, y por cierto, con todo el respeto a Fabiño, Casimiro no solo es el Neymar del centro del campo de Brasil. Casimiro defiende. Casimiro ataca. Casimiro va de cabeza en los saques de esquina como nadie. Claro, es que Casimiro lo hace todo. O sea, todo del centro del campo hacia atrás es Casimiro. Y no está. Fabiño no puede compensarlo. Claro, Fabiño es muy bueno. Pero Fabiño no puede compensar todo eso que ofrece Casimiro. Y por eso Casimiro es intocable cuando está en condiciones. Es como Neymar. Neymar es intocable. Casimiro es el otro intocable. Los demás los podría cambiar a todos en la selección. Ya puedo poner a Figueredo. Dale, sí. Quique. No hace falta. Sí. Venga, voy a ponerle. Es que he amado el vídeo y me parece feo no ponerlo, ¿no? La gente está esperando por Figueredo. Voy a seguir escribiendo. El robo del siglo. Continúo con la escritura y escuchamos a Figueredo. A ver, Figue. ¿Qué pasa con el Brasil-Uruguay? ¿Será optimista, Figue, como la gente de Valencia? ¿O será pesimista? El robo del siglo. Figue, todo tuyo. Amigos de Club de Soccer, hay que hablar de Uruguay. El equipo de Tabárez que viene de perder feo frente a Argentina y que tiene que cerrar esta triple fecha de las eliminatorias camino a Qatar ante otro rival muy complicado, como es Brasil y encima de visitante. Hay que decir que Uruguay terminó más herido en la autoestima y en el orgullo que en la propia tabla de posiciones, porque mantiene el cuarto lugar, que es cierto, está en riesgo en esta jornada de jueves por lo que es la situación de tener que visitar a Brasil. Es cierto que también jugarán entre sí Ecuador y Colombia y que por ahí Uruguay se encuentra con alguna sorpresa. Yendo estrictamente a lo futbolístico, algunas bajas importantes. Se mantiene lo de José María Jiménez en el fondo y lo de Georgian de Arrascaeta y se suma la lesión de Ronald Araujo. Esto determina que Uruguay obviamente tenga que jugar con línea de cuatro, con Nantes por derecha, con Piquerés por izquierda esta vez y los centrales que van a ser Coates y Godín. La buena noticia es la vuelta de Bentancur, que estuvo ausente frente a Argentina por acumulación de tarjetas y es una pieza muy importante del engranaje de la mitad de la cancha del equipo de Tabárez, acompañando a Valverde, a Vecino y en este caso a Nicolás de la Cruz. La otra gran novedad en la formación del equipo tiene que ver con la presencia en forma conjunta de los dos principales delanteros que tiene Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani. Ya sabemos del poderío que han ofrecido a lo largo de los últimos tiempos. Ya hemos visto el buen momento que atraviesa Luis Suárez, pero está en deuda Edinson Cavani porque desde el punto de vista físico no está en plenitud. Ojalá que pueda aparecer con la mejor versión este jueves y que Uruguay pueda aprovechar aquellas situaciones que se le puedan presentar. Porque si sigue siendo deficitario en materia ofensiva, las debilidades defensivas ante un Brasil muy complejo pueden ser un dolor de cabeza. Vuelvo con ustedes Nacho, profe, y el Quique Mateu, a quien se lo conoce como el adelantado. A diferencia de Mbappé, claro, que estaba perfectamente habilitado en la jugada que analizamos reglamento en mano el pasado fin de semana. Un abrazo para todos. Un video grabado, yo no conté. ¡Ja, ja, ja! Un abrazo para todos.